Pero no te pongas así, Ana Martínez, que tú estás muy susceptible. Debe ser por la función que tenemos el sábado 23 en el Teatro Manuel Artínez. Eso es una telenovela de una radionovela. No es algo real. Pero es que yo no sé por qué Ernesto Lizardo no se acaba de dar cuenta que Juana Julia no es su hija. ¡Ah, caramba! Como tú, que no te das cuenta, porque parece que no te quieres dar cuenta, que metiste en esta casa al... peta pescado ese. ¡Norberto! ¡Ana Marta! ¡Norberto! ¡Ana Marta! ¡Norberto! ¡Pero ya, 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 ya! Como tú te llaves, lo que tienes que hacer es controlar al mugroso ese que tiene una... ¡Eh, eh, eh! ¡Cacha, cancha! ¡Él es un niño! ¡Déjalo que juegue! Un niño, un niño, no un niño. ¿Tú no has visto el tamaño que tiene? ¿Tú no has visto la... tú no has visto? ¿Te lo he visto yo? José Cien, también en la televisión parece que tiene una N. ¿Tú no lo has visto? ¿Te vas a decirle a mí que es un niño? ¡Trabajar es lo que tiene que hacer! ¡Mira, no puede trabajar porque no tiene edad para trabajar! ¡Él es un niño! ¡Es mío, peste! Bueno, pues si es tu hijo, en vez de estar oyendo novelitas, ¡ve a bañarlo para que se le quite la pesta pescado esa que tiene arriba! ¡Un chiquito que vivió en una nevera a 30 años! ¡Mira! ¡Peste! ¡Ah! ¡Mira! ¡Te lo digo en tu cara! ¡Ve a bañarlo, Norberto! ¡Ana Marta! ¡Norberto! ¡Ana Marta! ¡Norberto! ¡Ya, ya, ya! ¡Caramba! ¿Por qué esta casa no se puede venir? ¡Caramba! ¡Yo soy la visita! ¡Hasta, yo estaba pensando que tal vez tú lo que deberías hacer es entrar a un grupo de esos de... de abuelitas anónimas! ¡Como el cónico anónimo de las terapias esas! ¡Para que aprendas a convivir con tu nietecito! ¡Como a ti te encanta mortificarme! ¡Como te gusta la pituita y la pituita y la pituita y la pituita! ¡Por culpa tuya, Norberto metió a ese sangandongo aquí en esta casa! ¡No, no, no! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Perdóname que yo lo hice para ayudarte a ti! ¡Eh! ¡Recuerda bien! ¿Qué hacen las muchachas cuando se separan de los maridos? ¿Eh? ¿Qué hizo Ana Marta? ¡Recuérdalo! ¡Cuando Justino la abandonó! ¡Como andaba! ¡Dímelo! Bueno, en eso tiene razón. Lo primero que le dio esa chiquita cuando la dejaron fue por andar con unos camioneros. Yo me acuerdo que en una ocasión tuve que llamar a mi hermano y decirle ¡Llévame hasta Atlanta a recoger a Ana Marta porque me la dejaron botar de arriba! ¡Otra vez me la dejaron encaramar la torre de un pozo de petróleo en Texas! ¡Ah! Y allá fue su madre. ¡Bájate de ahí, gorda, por tu madre! ¡Ah! Y eso es cuando andaba con los camioneros. Cuando le prohibiste andar con los camioneros. Así fue. Así fue. Entonces se empezó a juntar con los guardiajitos de las tropas especiales del Comando Sur. No me recuerdes. ¡Ah! ¡Qué chiquitos más malos es ese! ¿Tú sabes lo que me hicieron esa gente a mí? No se me olvida. 26 de septiembre. Me la amarraron en un cohete. Y me la tiraron en cuera. En cuera. Esa gorda en cuera. ¡Ah! Con el cohete cayendo. Y me la dejaron caer en el desierto. Yo tuve que ir 600 millas de Las Vegas a recogerla. Una madre que pasa mucho dolor. ¿Todo porque ella? La pituita de ser hembra. La pituita de ser hembra. Ah, mira. Ahora gracias a Pestea Pescado. ¿Qué ya tienes aquí en la casa? Lo que pasa es que tengo ese chiquito con la Pestea Pescado que tiene que... ¡No puedo abrir la puerta! ¡No puedo abrir la puerta! Como él se pasa el día en la carriola, cuando le da tres vueltas a la casa, la Pestea Pescado revuelve todo ese olor y los vecinos me van a matar. Ah, pues entonces dile que vaya a jugar al patio, que se vaya a poner al patio. ¿Cómo le voy a decir que vaya al patio, tía? ¿Cómo yo le voy a decir a ese niño que vaya a jugar al patio? ¿Tú no sabes que con la Pestea Pescado esa el edificio se ha llenado de gatos? Oye, yo le he dicho a todos mis vecinos que ya no vive aquí. Que entonces lo que pasa es que lo tenemos escondido para que no salga. Está ahí adentro y no se mueve. ¿Eso es peor? ¿Cómo que me da? Porque de todas formas lo quieres hacer de raro aquí, los gatos. Van a venir para acá. ¿Perdón? Que yo lo compré 100 ratones de cuerda y tengo a Petra en el basurero del Doral entreteniéndome los gatos. Lo siento, mi vida. Lo siento mucho, pero yo soy rápido. Yo no sabía eso, que Petra estaba allá, pero me da gracia. No hay que imaginarme a Petra dándole cuerda todo el día a los ratones y atajando gatos. Pero no voy a ir a la boca. ¡Va! Se muere la gente. ¡Ey! ¡Buenas! Llegó la juventud. ¡Buenas! Disculpe, pero usted sabe una cosa, que estamos a punto de sufrir una invasión. ¡Me la invadaba! Esos son los comunistas que vienen a arrasar. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Hay que organizar a Dina Petra, que busque la escopeta y las tres balas, porque esos son los comunistas que nos quieren invadir. Y vamos a dar una respuesta con el Comando Democrático. ¡Pi, pi, pi, pi! ¡No, que no, que no son los comunistas que nos están invadiendo son las hormigas! Llevo tres días sin dormir, me paso la noche rascando a la pobre viva. Y oye, mira cómo tengo estas uñas. Mira, las he soltado porque viva tiene el pellejo en la espalda más duro que una rinocerota. ¡Ay, sí! Y yo me paso la noche buscando el órgano, varonil de pipo, porque dice que se lo están picando las hormigas. ¡Ay, pero, cacha! Estas son las santas horas, que no lo saben. ¡Claro, viejo! Los viejos, tú sabes que eso es coge. ¡Ay, ay, ay! Quizás, quiero decir, que ustedes deberían hacerse un análisis médico, porque quizás son diabéticos, y las hormigas vienen a ustedes porque tienen azúcar en la sangre. Señora, no. No. Señora, no. No, esas hormigas están viviendo por la peste de peste apescado. ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque ya el muchachito peste apescado encontró a sus padres y él se fue para la casa con ellos. ¡De verdad que ya salta! ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Mirad, los amancanos! ¡Mirad, los amancanos! ¡Mirad, los amancanos! ¡Vámonos, vámonos, mima, vámonos, que ahora mismo vamos a presentar una demanda por las picadas de la O.P. ¡Sí! ¡Stop! ¡Ese cabrón no es peste apescado! ¡El cabrón es! ¡Eh! ¿Quién es? ¡No es el que está gritando él! ¡Es! ¡Cállate! ¡Me, me, 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 me! ¡El nieto! ¡El nieto de Flor! ¡Es el nietecito de... ¡El nieto de Flor que vino de Cuba! ¡El nietecito mío que vino de Cuba! ¡Francisco! ¡Ay, felicidades! ¡Disculpa! ¡Vamos, para que le preparo un jugo! ¡Ay, pobrecito! ¡Porque viene de Cuba! ¡Es flor! Tiene mucha hambre y siempre está pidiendo jugo. ¡Ay, pobrecito! Discúlpanos, Cacha, nosotros, que estábamos pensando hasta demandarte. ¡No, qué va, qué va! A lo mejor usted tenía razón, Cacha, y esto es una cosa de los comunistas. ¿Vayamos? Porque el nieto... ¿Quiere bailar? ¡Ay, o no! El nieto de esta niña, de Flor de Aní, es la que debe haber traído las hormigas. ¡A lo mejor! ¡Sí! ¡Ay, mi lado, Dios mío, pero se... ¡Es más, me hace falta que me consiga 100 ratones mecánicos más! ¡Sí! ¡No me alcanza! ¡No! ¡Eso se ha llenado, mira, aparte de los datos del barrio que yo llevé para allá! ¡Eso se ha llenado de datos de todas partes para allá! ¡Petra, espérate, Petra! ¡Y me has tomado la buquera y aquí! ¡Petra, no te aceleres, mi vida! ¡Después hablamos! ¡Ahora te... después tú y yo conversamos porque ahora tengo mi cita! ¡Ay, no importa! ¡Ay, por eso! ¡Mira, teníamos razón! ¡Los gatos son por peste a pescao! ¡Sí! ¡Vamos a meterle una de ruta! ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¡Yo tengo que... Es que ella no tiene memoria, es lo que pasa, que ella se... 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 se equivoca. ¡Ya! ¡No me equivoco, no! Además, tengo que decirle que muy importante es eso. Sí, le tengo que decir que mira, que mientras yo estoy entreteniendo a los gatos allá, en el pasurero, yo necesito que peste a el pescao, que siempre esté escondido en esta casa. ¿Ves? Yo puse de entretenerme a mí, a las hormigas bravas que yo traje del pasurero. ¡Ay, que si se me escapan, se me jode el negocio! ¡Ay, cartela, 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 cartela! ¡Vámonos, viva! ¡Vamos, hay que buscar su juega, abogado! ¡Sí, humo! ¡Le vamos a meter un susto! ¡A usted! ¡Porque es las hormigas! ¡Es la vieja! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Tú como siempre, tan puntual! ¿Qué pasó? Petra, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué? ¿Qué negocio? ¿Cuál es el negocio que tú pensabas poner con las hormigas? No, porque mira, a mí me lo propuso Flor Janine. Sí, Flor, yo se las voy a vender. Porque dice Flor Janine, que el veneno que tienen las hormigas bravas, las pipijagas, son buenísimas para eliminar los hongos de los pies. ¿Eso te lo dijo Flor? Sí, Flor. Es decir, que yo escondo a Pesta Pescado, te mando con los ratones para que entretengas a los gatos del Doral. Y yo traigo las hormigas. ¿Y a mí me cojan ya esta gente por las hormigas? ¡Comunistas!